Buenavita también por acá con nosotros, la moza, bienvenida. Don Víctor Fegyeli, Lola también, bienvenidos. Bienvenidos todos los que están por acá con Jesús. Ahí le va, compra Juan Blanco, ahí le va. Lo persigue su sombra el viejón, el desibajago y el fuerte. Víctor Fegyeli ¿Cómo andamos, Bonico? Último boletito, señores, últimos boletos. Son 200 pesos en efectivo. La video irá regalada con la banda a la memoria. Bienvenida, Toñita y tus medias negras. Gusto, tenedla por acá. No, no trae, trae puro pantalón negro. Las medias se las quitaron. Bueno, Tobal, te toca a ti, Tobal. No, no trae, trae puro pantalón.